HNT, la fórmula de los campeones, sponsor oficial de la Copa Challenger. Música 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 Luriel del amigo Johnny Ojeda, señores y señoras, ahí está su cuidador, ahí está su propietario, con el número uno en el maní, con el aluriel. Luriel del amigo Johnny Ojeda, señores y señoras, ahí está el lugar. Luriel! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡La familia de Che Pajarito dice presente! ¡Concuídase! ¡Fuerte el aplauso señores y señoras! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué hermoso! ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Fuerte el aplauso Aquí están los cordobeses, señores y señoras, la gente de Córdoba, amigo Joaquín querido, amigo Calvo querido, ahí está la gente de Joaquín en el Córdoba. Ahí está Quintino, lo presenta Jorge Radosevich y el amigo Rodrigo, ahí están señores y señoras, Quintino, Jorgito presenta el oro y presenta a Quintino. Felicidades amigo Jorge, la gente de Córdoba que se vino en multitud. La familia tiene un presente, nada más y nada menos que en la Copa Chalmers, muy querido este caballo, muy querido el gol 6 del árbol Taco de Villa Dolores. El gato lo presenta el amigo mandato de Quintino y es de Joaquín, apuente el aplauso para las hijas, señores, propietarias. Representa al Estudio Campeón de la Copa Chalmers, la ganó el año pasado con Granite y está acá para defenderla, señores y señoras. Propietario del combate y del Estudio Ornicéforo. Ahí está el doctor. ¡Suscríbete al Estudio Campeón de la Copa Chalmersa! ¡Gracias! 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 Ahí viene Muriel Representa al mercado y al centro no pero igual ¡Gracias! 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 Elnewito ¡Para no no es suficiente! ¡Algo hace unos meses! Que tal vez cuando os present alone ¡Gracias! 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 ¡Ven a mamá y no va areso para todo lo que hicimos! ¡imen salvador! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Equen al Confuencia de Extra boxes! ¡Genial! ¡E salió a la extensión yotras! ¡Los brazos! ¡El uno contra dos comisiones! Estamos con Dario Romero. Se acaba de imponer gol 6 en la Copa Challenger. Esto parece un sueño, ¿no? La verdad es que esto es un sueño y hoy lo estamos viviendo, Ale. La verdad es que es algo muy lindo, hermano. Sabía que era muy difícil, pero yo sabía que el caballo iba a hacer una buena carrera, sabía que era difícil ganarla, pero ese sueño se me cumplió y la pudimos ganar junto a mi grupo de trabajo, los patrones, a todos los seguidores. La verdad es que es algo muy lindo, hermano. Qué locura esto, ¿no? Ganar acá, en este marco de público, la carrera más importante está ahí. La verdad que sí, así como lo decía, una carrera que se corre solo vez al año. La verdad es que es una experiencia hermosa para mí, para mi grupo, haber juntado con los mejores cuidadores, los mejores caballos y ganar acá, ¿sabés qué? Una Copa Challenger es algo muy lindo, la verdad es que es inexplicable. Un caballo nacido y creado en Vida de Dolores, ¿no? Así es, hermano. Un caballo nació y creado en Vida de Dolores, después lo amado, todo por nosotros, gracias a Dios. Y junto al veterinario que acá, salimos de una grande. Gracias, ¿no? Pablo, estamos con el doctor Pablo Señorini, veterinario de Gol 6. Contanos cómo está viviendo en este momento, Pablo. Increíble. Nunca esperé a esta edad, tengo 30 años, y estoy acá recibiendo mi primer Copa Challenger. Un caballo con muchos problemas que fuimos llevando, y hoy con un producto nacional poder estar acá. Ustedes no saben el esfuerzo que es. Realmente, realmente hoy digo que es cierto que el que madruga a Dios lo ayuda. El que madruga a Dios lo ayuda, en serio. Y le quiero mandar un saludo muy grande a mi papá, que gracias a él hoy estoy acá, que no puedo estar. Pero, gracias. Gracias, papá. El doctor Pablo Señorini, la emoción de él, y toda la alegría por este tránsito triunfo. Estamos con Francisco Andrés de Lara Don Taco, acaba de ganar el Gol 6, la Challenger acá en Posada. Contanos, Francisco, ¿cómo está viviendo? Y mira, la verdad que es una emoción, que es todo de la vida, hemos soñado con esto, poder venir a participar. La primera vez, un caballo nacional, criado en nuestro Aras, nacido y criado ahí, y la verdad que es un orgullo. Hijo de Diamond 6 y Cacá de Gol. Exactamente, sí, sí. Están los dos, padre y madre, están en el Aras. Tenemos hermanos del caballo, todo ahí, así que tenemos, creo que para rato, para grandes alegrías. Bueno, Francisco, te felicito a vos, a tu papá, por todo el esfuerzo que hace. Y me imagino que esto debe ser para el rubio, en particular, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. El sueño de que empezó hace 20 años, que empezamos con el Aras. Y bueno, hoy dan sus frutos, realmente, los caballos. Todo comenzó como un sueño, como una aventura, ¿no? Y se transforma en ese líder. Exactamente. Todo empezó por mi viejo, que él, creo, el Aras. Y bueno, era un sueño, la verdad que, un COVID, tener los caballos para correr, nosotros hicimos caballos. Y venir a correr la carrera más importante de la Argentina, y ganar la con un caballo nacional, la verdad que es un sueño. Bueno, Francisco, te felicito por este gran triunfo. Y bueno, lo mejor para vos, es que sigan las veces. Gracias, Ale. Muchísimas gracias. Gracias. Fíjense lo que es. Fíjense lo que es. Una máquina. Palabra para él. Sudor. La palabra de sudor, ¿qué puede ser? ¡Gol de viejo! 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 Bueno, estamos con Elio Larrea, se quedó con la gran victoria en la Copa Challenger, aquí en Posada, con gol 6. Contanos, Elio, ¿cómo viviste todo este momento? ¿Cómo fue el desarrollo de la carrera? Hola, Ale. La verdad que ahora recién pudimos creer lo que pasó, ¿no? Estuvimos muy contentos, muy felices. Vivimos un día excelente, estuvimos muy tranquilos. El caballo también estuvo muy tranquilo hoy, todo el día acostado, se relajaba, se levantaba. Estabamos muy tranquilos. Esperábamos, yo creo que esperábamos esto de él. Desde que compraba la cantera el dueño Tony, ya decíamos que íbamos a ganar. Y se nos cumplió el sueño que esperábamos. Realmente una cosa muy importante, ¿no? Ganar esta carrera, ¿no? Sí, un título más. Yo creo que es muy lindo. Como siempre digo, un día, una vez por año. Y ganar acá es muy lindo. Participando, además, creo yo que ya son un logro. Y más si ganar. Bueno, Ario, ¿te felicito? ¿Con quién querés compartir el triunfo? Comparto acá con mi señora, que siempre va conmigo, que me acompañe siempre. A Tony, que es el dueño. A todos los chicos de Lara Don Taco. Y esto es la Ramona, que ellos son que trabajan con el caballo. Nosotros vinimos, hacemos nuestro trabajo, pero ellos son que está día a día con el caballo trabajando. ¿Cómo fue el desarrollo de la carrera? Largo punta el caballo. Largo punta y todo el camino venía solo. Venía punta. No te digo que venía grande, pero venía siempre medio cuerpo, medio cuerpo. Y bueno, acá pudo dominarme un poquito mejor. ¿Siempre lo viste ganador? Sí, desde que salió lo vi ganador. O sea que yo desde el principio, que me llamó Tony, yo me veía ganador. Así que me vino hoy, era para ganar. Y se me cumplió. Se me cumplió, Sonia. Sí. Bueno, te felicito, Leo. Muy linda victoria. Y bueno, que sigan. Dale, Ale. Muchísimas gracias. Y a disfrutar. Bueno, estamos con José Andreu, de Lara Don Taco, acá en la Copa Challenger. Acaba de ganar con su caballo, con el criado en su ara, Gol 6. Cuéntanos Rubio, ¿cómo estás viviendo este momento? ¿Qué te parece? ¿Cómo vamos a vivir? Es una ilusión que he tenido toda la vida, yo de caballo de carrera. Y que me toque ahora ganar esta polla, esta charla, que creo que es la mejor de Argentina. Creería, yo no me quiero agrandar tampoco. Acá viene el caballo de todos lados a correr aún. He venido de Brasil, Uruguay, Paraguay, estos. Y que tengamos la suerte de haberla ganado, yo ya más no puedo pedir. Estoy más que satisfecho con esto. Y yo creo que esto es un bien para el ara también. Para Don Taco, que tiene que empezar a vender algunos costillos. Tiene que creer en nosotros, en Andreu, en Lara, porque creo que hay muchos costillos que pueden servir. Realmente, estar en este nivel es muy importante, como dice usted. Es lo que he soñado toda la vida, venir acá y poder llevar su triunfo, ¿no? La verdad es que ya vinimos el año pasado con una hermana de él. Tuve un problema ahí, se lo desgarró. Pensamos también que podíamos ganar, pero bueno, no se dio así. Y este año se los ha dado. Así que, qué sé yo, puedo decir. Esto es más que todo los hermanos de los hijos míos. El Francisco, el Tony, son los que están encima de esto. Porque, bueno, yo estoy un poquito ya... No es que te haya alejado de Lara, pero ellos están sabiendo más todas las cosas de Pedri y de todo. Así que busco felicitaciones para ellos, con ellos. Y yo me he hecho este apoyo por poder venir acá. Bueno José, me alegro mucho por este gran triunfo que se llevó. Y bueno, que sigan los éxitos y que continúen bien los potos hidrados en TACO. Bueno, muchísimas gracias. Pasión Burrera. Estamos en Posada Misiones, acabo de correrse la Copa Challenger. Estamos con Tony Andreu y se le cumplió su sueño, me parece, ¿no? Sí, Alex. Bueno, el sueño de todo burrero es competir en una Copa Challenger y prácticamente ganar. Así que, inició como un desafío y se fue convirtiendo en un sueño y se cumplió. Así que, muy contento de recibir el sabor por eso. Haber creado el caballo, tu papá, tu hermano, en su casa. Y venir a correr al canto contra los mejores caballos que se dieron en fiesta hoy. Me imagino que es una cosa increíble para usted, ¿no? Sí, por supuesto. Por eso te digo que es triple sabor a victoria. Porque el potrillo nacido y criado en el aro de TACO, de un millara. Lo compramos con una ilusión. Así que, bueno, coronar la carrera así de esta manera. El máximo a nivel tur, a nivel internacional. Así que, contento, contento por él. Porque es dueño de Lara. Y, bueno, por la familia, por la familia. Bueno, ¿con quién lo querés compartir el triunfo? Con él, con mi viejo. Somos toda familia. De mis hermanos. De los hijos. Yo. Lo acompañamos a él. Con mis esculleros. Así que, bueno. Y mayor alegría porque el caballo es de la familia. Así que... Causa mucha alegría por él. Claro. De los aras. Inició con esto. Eh... Cuando... Eh... Hace 20. En el año 21. En el año 21. En el año 21. En el año 2001. En el año 2001. Inició con el aro. Así que... Bueno. Por un aro así. El aro de esta manera. Eh... Así que es un orgullo muy grande. Es una alegría muy grande. Y bueno. Mucho trabajo. Estamos en Pasada Misiones. Estamos con el Dr. José Cavallo. De... De la Universidad Eco. Y del laboratorio HNT. Eh... Un año más. José acá. Presente en la Challenger. Y oficiando este gran evento. ¿No? Hola. Eh... Buenas tardes. Eh... ¿Cómo andás Ale? Buenas tardes para toda tu audiencia. Como bien dijiste. Estamos un nuevo año. Oficiando acá la Challenger. Una de las carreras más importantes de nuestro país. Mejor dicho. La más importante de nuestro país. En el que es cuarto de milla. Y la verdad. Eh... Un orgullo como laboratorio. Y... Bueno. Un orgullo como... Como parte de Córdoba. Si bien soy santafesino. Y hace varios años que ya estoy en Córdoba. Eh... Un orgullo también por ese lado. Eh... Si bien la... Lo estaba hablando ahí con la gente de... De Lara Don Taco. Con Francisco. Y con Antonio. Si bien es algo que la mayoría de la gente no veía venir. Ellos hacía 15 días que ya tenían la... La... La intuición de que el caballo podía hacer esta carrera. Y ganar. Así que bueno. Así puede. Ganaron los 400 metros más importantes de nuestro... De nuestro país. Que es la... Propa Challenger Internacional 2024. Y bueno. Como... El laboratorio. Que te estaba diciendo. Vamos a seguir consolidando este tipo de eventos. Que nos da mucha sensación. Y hace también el toque. Es una locura la gente. ¿No? Como... Como nos acompaña a ustedes también. Y como... Está apoyando el producto de ustedes. Si. La verdad que... Eh... Para... Eh... Que están usando los productos. En las explosivas también. Ganaron... Un propietario que está usando nuestro producto. Hace... Ya 6, 7 meses. Que es cuando sacó el caballo del campo. A... A... A la cría. A la cuida en realidad. Para... Para venir a este evento. Y... Si. La verdad que por suerte. Los productos. Así como un producto nacional. No tiene nada que envidiarle. Hablando desde el punto de vista del Aras Don Taco. Y del caballo que en este momento. Vio la... La batalla para ganar esta... Copa Internacional. Eh... Los productos nacionales. Son muy requeridos afuera. Porque... Tienen... Una extrema calidad. Y... Y bueno. No son eficientes. Así que como un producto. Tal cual salió de Aras Don Taco. Eh... De HNT. Aporta... Eh... Una... Excelente suplementación. Y... Y... Bueno. Eh... Muy... Muy contento por todo. Por toda esta fiesta que se vive acá. Cada año. En posada. Y ustedes son parte ya de... Ya de este gran evento. Así es Ale. Bueno. Quiero terminar la nota. Agradeciendo a Facio Murrera. Como siempre. Ya nos conocemos hace muchos años. Como bien dijiste. Nos hemos conocido desde Ecos. En sus... Es un sinicios. Y ahora es como que es un segundo hijo. En definitiva. HNT. Apostando. Y... Nada. Y ayudando a lo que es el rendimiento. El alto rendimiento. Mejor en la performance. De los rayos deportivos. Que tenemos aquí hoy día. Bueno. Gracias José. Y nos estaremos viendo en el próximo año. Gracias Ale. Ya hemos confirmado la presencia de HNT para Challenger 2025. Y aquí estaremos. Bueno. Muchas gracias. 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 Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Quato. Armen. Un saludo. 35,5.